Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaco 80 en esta sección de entrevistas. En esta ocasión estamos muy contentos y agradecidos porque tenemos la presencia de el gran actor, director, catedrático, Alejandro Bracho. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿cómo te he ido? Bien, bien, aquí andamos. Gracias por la invitación, Chucho. ¿En qué te puedo servir tú? Dime. No, pues al contrario, gracias por aceptar la invitación a esta sección de entrevistas de Butaco 80. Pues queremos conocerte un poquito, Alejandro, y precisamente por eso haremos de inicio esta pregunta. ¿Quién es Alejandro Bracho? Pues yo. Sí, mira, este, yo sobre todo soy un maestro de actuación. En primer lugar, antes que otra cosa, lo que más me apasiona y más me gusta y a lo que más me dedico es a dar clases. Entonces, la actuación para cine específicamente. Me gusta mucho más el cine que la televisión o que el teatro. Siempre digo que, luego se me ofende la gente, pero les digo, hacer televisión es como ir a una fonda a comer comida corrida. Hacer teatro es como ir al Samuels, si se pueden ser marcas. Y hacer cine es como ir a Puyol. Entonces, a mí me gusta ir a Puyol. Y así es el cine. Es decir, todos son bocados deliciosos, se hace con mucho amor. Y entonces, por eso me gusta dar clases de actuación para cine. Y ocasionalmente es inevitable que me salga un casting o algo por ahí. Y pues, si el proyecto suena interesante, no en función de que mi personaje sea muy grande o de que me pague mucho, sino que sea un proyecto que me apasione, entonces lo hago. Y si no, pues no. Hay veces que mi representante me dice, es que te pagan tantos miles de dólares al mes. Pues sí, pero no me apasiona. Entonces, no lo hago. Entonces, básicamente soy un viejito de 65 años. Que soy lo más congruente posible hasta donde las circunstancias lo permiten. Tengo una esposa maravillosa y acabo de ser papá hace seis meses. Tengo una hijita que nació en plena pandemia. Que sí, es maravillosa. Entonces, realmente soy un viejito muy feliz a pesar de todo, vamos a decir, la apocalipsis en la que estamos ahorita. Y pues, básicamente sería eso. ¿Cuándo decide Alejandro Bracho dedicarse al cine? ¿Fue algo de nacimiento? Casi recién concebido, se decía ya él va a dedicarse al cine. ¿O fue algo circunstancial? Ninguna de las dos cosas. Cuando yo terminé la preparatoria, yo estuve en una preparatoria que era el Centro Activo Freire, que era muy orientada hacia las artes. Tan orientada hacia las artes que de esa escuela salió el famosísimo actor Daniel Jiménez Cacho, el famosísimo director de fotografía Al Chivo Lubezki, una directora exomadana Rodberg, Mari Carmen de Lara, fue la primera mujer directora del CUEC, y última también porque ya no se llama CUEC. Entonces, salimos mucha gente de ahí, orientados hacia diferentes artes. Y cuando terminé ahí, le dije a mi papá, que era médico, que me interesaba ser actor. Entonces él me dijo, pues voy a ver a tu tía Andrea Palma. Andrea Palma era hermana de mi abuelo, porque en realidad se llamaba Guadalupe Bracho. Y entonces fui a ver a mi tía Andrea Palma, que era un personaje maravilloso, realmente así como la película. Y entonces fui y le dije a tía, pues te quiero ser actor. Y entonces la estoy citando, perdón por las palabras, pero estoy citando a alguien que la dijo. Digo, estás pendejo. Estudia medicina como tu papá. Y entonces ya, con esa respuesta, no me sentí muy orientado. Y entonces durante un tiempo, pues le busqué por otro lado, ¿no? No estudié medicina como mi papá, que era patólogo, pero entré a la escuela veterinaria y diferentes cosas, ¿no? Hasta que mi comunicación, etc. Hasta que un día, ¿no? Dije, no, pues no, es que la actuar es la mía. Entonces ya no le dije a nadie. Y me puse a hacer teatro y entré a un grupo que aún existe, que es el taller de investigación teatral de la UNAM. Y estuve ahí un rato trabajando, bueno, actuando, aprendiendo con el maestro Nicolás Núñez, que siempre lo llevaré en mi corazón. Y entonces, después de hacer un rato, ese trabajo era como, era más relacionado, lo que le llaman el teatro antropocósmico, era más cercano al teatro ritual, a Grotowski, a, vamos a decir, a Antonio Arto. Y este, era como algo más espiritual y menos show business, ¿no? Y en algún momento me di cuenta de que, pues, estábamos haciendo una función donde en escena había ocho personas y en la sala de teatro cuatro iba a ser muy difícil sobrevivir haciendo eso. Y entonces pensé, voy a necesitar una formación actoral, a decir, más formal. Y entonces empecé a buscarle. Y las opciones que existían en esa época, te estoy hablando de finales de la década del 70, eran muy sádicas, muy enfermizas, los maestros eran como unos tiranos. Era una cosa, sí, como de psicópatas, ¿no? Y yo dije, no, no, no puede ser que todos los maestros sean los ojetes, ¿no? Tiene que haber en algún lado maestros buena onda. Entonces, hablé con Nicolás, que muy amablemente me orientó. Y me dijo, mira, la verdad es que por la forma que tú eres, en México siempre te vas a sentir raro. Entonces, creo que tú eres a Nueva York o a Londres. Y entonces, estamos hablando de la prehistoria, no existía el internet, ni el celular, ni estas cosas. Y tenía uno que, pues, escribir cartas y así, ¿no? Entonces, estuve haciendo un largo trabajo de investigación. Y Londres me pareció que era muy caro y muy lejos. Y también la onda inglesa nunca me ha encantado. Y, pues, yo, por cosas de la vida, pues, me siento más identificado con ciertas cosas de la cultura neoyorquina. Y entonces decidí irme a Nueva York. Y había que ir a ver las escuelas, porque, pues, no había de otra. Entonces, fui a ver diferentes escuelas. Las más famosas, obviamente, era el Actor Studio y el Instituto de Strasberg, y Circling Square, y la Estela Adler, y Julliard, y así. Pero como mi papá me estaba becando, pues, también había un cierto límite presupuestal. No, no teníamos así millones de dólares para gastar, ¿no? Ahora, en esa época no era tan caro irse a estudiar en Nueva York, como ahora es impagable prácticamente. Pero en esa época no estaba tan mal. Y entonces fui a dar a HB Studio, que fue la escuela que me recomendó Nicolás Niñas. Es una escuela mucho más chiquita, como dice en inglés, low-key, ¿no? Pero ahí han estudiado personas como Sarah Jessica Parker, como Whoopi Goldberg, como John Lewisamo, que fue mi compañero en la clase. Incluso Al Pacino también estudió ahí. Y entonces fui a la escuela después de ver otras que no me habían latido tanto, y esta me encantó, me volví loco. Y mi tirada siempre, desde el principio, fue ser maestro, en tentación. Porque como los maestros con los que yo me había topado circunstancialmente o causalmente, eran un verdadero horror de cómo trataban de mal a los alumnos, cómo nos trataban de mal. Dije, no, yo tengo que buscar una alternativa que sea más humana, más amorosa. Y más hacer teatro o actuar por amor y no por terror. Y entonces me encontré a un viejito maravilloso austriaco que se llamaba Herbert Perhoff, que era esposo de Uta Hagen. Entonces, la escuela HB Studio, de hecho, quisiera decir Herbert Perhoff Studio. Entonces vi una clase de él y me enamoré perdidamente de la escuela y de él. Y entonces estudié ahí. Afortunadamente, pude estar como cuatro años. Y me regresé a México ya porque nunca me fui con la idea de quedarme en Estados Unidos. Siempre pensé regresar a México. Y siempre llegué con la idea de formarme como maestro. Entonces, tenía que yo quede ser estudiante el tiempo completo para que me dieran visa de estudiante. Y cuando fui ahí con mi asesor a decirle por qué quería estudiar, le dije que iba a ser maestro. Y entonces me dijo, bueno, pues primero te tenemos que formar como actor para que después puedas enseñar. Y entonces, ya cuando me tocó estudiar con Herbert, le dije, y me dijo, sí, tú le echas la mano. Y entonces siempre me dedica mi formación. Yo no fui a estudiar actuación para ser actor, ni dirección para ser director, sino para ser maestro. Y en algún momento Herbert me dijo, bueno, pues ya, ya sácate, ya estás listo, ya para chamber, ¿no? Y también coincidió con una de las evaluaciones de López Portillo, en que se devaluó tanto el peso que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Que es la pena. Pero, y dije, bueno, ya cuatro años en Nueva York era como su cita. Y entonces me regresé y empecé a dar clases y de entonces a la fecha he dado clases a, de algún modo, cambiado la forma en que he dado clases, he evolucionado. No he evolucionado, pero sí, este, a través de la experiencia. Y entonces, yo estaba muy contento así dando clases. Empecé dando clases en el Teatro Carlos Lazo de la UNAM. Habría ahí un taller de teatro alternativo más orientado hacia el teatro. Porque en HB, pues, la, la, la formación era más, más teatral, ¿no? Aunque la, desde que yo estaba en clases me daba cuenta, pues, ahí yo, qué diferente actúan los líneos de los mexicanos. Porque aquí hay una tendencia así a la grande y la buena. O sea, hay que proyectar la voz y pararse a Proceña y echar unos choros mayadores, ¿no? Y allá todo era mucho más, más contenido, ¿no? Así. Entonces, yo decía, esto es más como si. Y entonces yo hablaba con Herbert. Herbert me agarró mucho cariño y yo a él también. Pues porque la verdad es que soy muy diferente de los actores gringos, ¿no? Y entonces, y él siendo austriaco le da como muy cálido. Y los austriacos son como más latinos que ellos, a la misma. Y entonces, luego fui su asistente en un hombre de teatro y ahí tuvimos la oportunidad de conocerlos mucho. Y realmente fue mi mentor, mi maestro, ¿no? Aunque estuve con muchos otros maestros también. Y entonces, cuando regresé a México, un día circunstancialmente, bueno, ya regresé a México y fui a ver a mi tía Andrea Palma y le dije, oye tía, tengo una noticia. Ya no te quiero pedir orientación porque ya sé que me vas a mandar a donde le mandaste la despatada. Entonces, mejor nada más te vengo a avisar que ya somos colegas. No fui cuatro años estudiando Nueva York y pues ahora ya. Entonces, dijo, ay, Chato. A ver cómo está. Siempre decía Chato. En la familia se usaba mucho decir Chato. Y ella ya vivía en la casa del actor. Fue en sus últimos años salir a la casa del actor. Y entonces, un día platicando con Diana Bracho, que también es mi tía, no hermana de mi abuelo, sino hija de un hermano de mi abuelo. Mi abuelo era Miguel Bracho y el papá de ella, Julio Bracho, el famoso director de cine. Entonces, me dijo, oye, fíjate que tengo que ir a unos preños, una cosilla, al University Club. Y no tengo con quién ir. Y voy así toda emperfollada y con zapatos y tacón. ¿Me acompañas, por favor? Y tú manejas. Y luego ya cenamos y nos besamos. Entonces, fui a esa cena. Era algo así muy, ya quedé muy pop off. No era así como todos sentados en las butacas de un teatro, ¿no? Si no había mesas, con cena y todo. Y entonces ya pasaba la gente y se dio a su prevención. Y entonces me tocó sentarme junto a un viejito que yo no tenía nunca que conocer. Pero me cayó bien y estuve platicando con el viejito. Y entonces, de todo menos de actuación, ¿eh? Yo en esa época, ahora yo manjurista, he incursionado en diferentes caminos internos. Y en esa época yo era manjurista. En Nueva York fui manjurista. Y entonces, seguramente estuvimos platicando de ese tipo de temas, ¿no? Y entonces, cuando ya llegó el momento de irnos, Adriana dijo, bueno, vámonos. Digo, seguramente sí me lo presentó porque me senté junto a él. Pero yo así como que no, no, no chequé. Y entonces, me dijo, ay, ¿cómo te llamas? Alejandro Brachuto, Arturo Ripstein. Me dijo, ¿y a qué te dedicas, Alejandro? Le dije, soy actor. Y entonces me dijo, ¿y por qué no has ido a mi casting? Me dije, pues, este, porque uno de aquí había un casting, ¿no? Y dos, no, porque llegué a Nueva York, de Nueva York hace como cuatro días, básicamente, ¿no? Y entonces me dijo, pues, estoy haciendo un casting o no estoy en Churubuscox, pero el lunes, en tal lado. Entonces fui. Y entonces, este, el casting me hacía Claudia Becker, que en paz descanse, y maravillosa directora de casting. Tal vez la mejor que hemos tenido en México. Y entonces, primero me hicieron hacer lo que se llama una lectura en frío. O sea, llegué y me dieron ahí unas páginas, tres, cuatro páginas de una escena. Me dijeron, léelas. Y a los cinco minutos entré y, pues, leé a leer, ¿no? Entonces, lo que se llama cool reading, ¿no? Entonces, en mi cool reading, me dijeron, si sí nos gustó, memorízatelas y vienes mañana y montas la escena. Entonces, este, me fui a mi casa y me las memoricé. Y, pues, yo en HP Studio con Herbert aprendí mucho, muchas cosas muy buenas. Una de ellas fue llevar elementos de hostelería. Entonces, el día que estaba la escena, hice un dibujo que tenía que ver con qué personaje era pintor. Entonces, en fin, preparé bien mi escena, hice mi escena. Y cuando acabé la escena, este, Arturo Ripstein me dijo, este, ok, vamos a repetirla, no más que te voy a pedir ciertos cambios. Entonces, me hizo algunas indicaciones. Y una de ellas, me acuerdo muy claramente, fue, y en algún momento te duele la espalda. Y dije, ok. Y entonces, yo ya había aprendido que, por ejemplo, si a mí me duele la espalda y yo hago, o yo sí, pues me sobreactúo, ¿no? Entonces, empecé a este viejito me está poniendo una trampa. Y entonces, cuando llegó el momento, simplemente me acosté boca arriba en el piso y me hice otra escena acostada en el piso boca arriba. Y cuando ya dijo corte, me aplaudieron todos. Bienvenido, te quedaste en la película. Ah, pues, qué padre. Esa película se llamó El Otro. Fue la primera película que hice como actor en México. Me gustó muchísimo la experiencia. Y desafortunada, o afortunadamente, no sé, el autor del guión que era Manuel Puig, el del beso de la mujer araña, o Puig, para los puristas del lenguaje, demandó a Arturo Ritz tiempo que me gustó la película. Entonces, nada más la pasaron en la Muestra Internacional de Cine, en la Cineteca, hay unas cuantas funciones. Pero la enlataron, la mandaron a la Cineteca, y cuando se incendió la Cineteca en época de Margarita López Portillo, vaya, entonces no hay ningún rastro de esa película. Pero esa fue la primera película que hice, y entonces me gustó el cine. Y entonces Claudia Becker, como era la directora de casting, me dijo, oye, ¿te gustaría tener representante? Pues sí, yo estaría mal. Entonces ya su mamá, Lonka Becker, me empezó a representar. Y ya de ahí, empecé a hacer cine, pero siempre dando clases. O sea, yo realmente nunca me he considerado actor. Más me he considerado maestro. Pero supongo que sí soy actor, porque finalmente he actuado en varias cosas. Y entonces ya fueron saliendo ahí algunas películas, unas más padres que otras. Pero fíjate que a mí, yo siempre, mi acercamiento a la actuación ha sido más como de adentro, desde casi como un camino de descubrimiento interno o de desarrollo interno. Nunca me he interesado mucho como show business. De hecho, soy medio alérgico al mundo de la farándula. A mí eso de las alfombras rojas y de ir a las asambleas de la ANDA y eso me saca un poco de adentro. Siempre lo he visto más como una forma de, pues casi de meditación. Tal vez por esta cuestión de que cuando empecé haciendo teatro era más teatro ritual. Y luego, bueno, pues ahí fueron saliendo otras películas y después, pues tú sabes, uno propone y Dios dispone. Entonces después hubo, se murió mi papá en unas condiciones que para mí en ese momento, en el 88, 89, en el 89, en el 88 hice la película de James Bond, License to Kill, que fue la número 17 de la canticia de James Bond. Hice Romero, que fue maravillosa, las dos en inglés. Yo actúo más en inglés, o actúo mucho en inglés, porque pues me llaman pagar en inglés. Y luego hice una con Miguel y Tim, que se llamó Sandino, en Nicaragua. Y después se murió mi papá. Y eso para mí fue, me jaló muy fuerte el tapete, porque murió de SIDA. Entonces me, en esa época el SIDA estaba muy satanizado. Ahora casi, casi que si no es este, VIH positivo, él es fresa, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo o tiene o tuvo. Y entonces en esa época era así como, entonces sí fue un shock. También, Dios. Y eso, la verdad sí me desubicó mucho. Sí. Y no fui a Los Ángeles. Tenía yo representantes en Los Ángeles que querían que me fuera a vivir allá. Me fui a Los Ángeles porque me insistieron que me fuera. Y este, y no me gustó nada. O sea, ni tantito, ¿eh? O sea, no. Dije, no, no tomes lo mío para nada, ¿no? Entonces, yo admiro muchísimo, por ejemplo, a mi adorada amiga Adriana Barraza, por haberse ido a Estados Unidos y haber aguantado allá. Y a Demián Bichir, que lo admiro muchísimo como ser humano y como actor. Y lo que más le admiro es que aguante Los Ángeles. Porque si la vibra está, ¡Uy, carajo! Ahí te encargo, ¿no? Entonces yo dije, no, yo de aquí no soy, me regresé. Y entonces, este, pues luego me llamaron de la única televisora que existía en esa época, que nada más había una. a que sí quería dar clases y entonces empecé a dar clases ahí un tiempo y luego empecé a dirigir ahí como, no sé, dos o tres telenovelas en segunda unidad de mi paciencia. Pero descubrí pronto que la televisión no es lo mío, ¿no? O sea, por muchísimos motivos. Algunos tal vez no vengan a mi caso. Pero yo salí por patas de genela y se ven. Y entonces, pues volví a lo mío que es dar clases. Y entonces estuve en diferentes escuelas dando clases y finalmente hace unos años, este, una amiga mía que fue mi alumna me dijo, ¿y por qué no pones tu escuela? Y entonces, finalmente hice eso después de dar clases en la escuela de una señora muy famosa que tiene unas escuelas que hasta franquicias tienen. Me di cuenta que me explotaban, ¿no? Realmente. Y que a mis alumnos les cobraba muy caro. Generalmente yo me hago muy alumno, muy amigo de mis alumnos. Entonces, este, y también muy alumno de mis amigos. Siempre les aprendo mucho a mis alumnos. Ellos aprenden y yo aprendo más que ellos. Entonces, este, cuando me dijeron ¿cuánto les cobraban por estudiar conmigo? ¿No? No manches. O sea, entonces, como si soy medio, ¿cómo te diré? Pues humanista, ¿no? Que es lo que aprendí mucho con Herbert Pejo. Después de ser budista muchos años y después de ser hinduista muchos años, nunca me ha interesado demasiado en lo material. Decidí poner mi propia escuela para poder cobrar menos y que sean más accesibles mis cursos y que no sea así como una escuela de niños ricos, ¿no? Y este, y... Y también para que no me exploten porque pues uno siente feo que lo exploten, ¿no? Entonces, prefiero explotarme yo a mí mismo que es lo que hago y me funciona eso y tengo una escuela muy chiquita, este, realmente prácticamente me lo anuncio. Tengo grupos chicos de no más de 10 personas. Hay alguien por ahí que dice que soy la persona que menos cobra por dar clases de actuación. No sé si sí sea o no sea, pero con lo que gano, este, es bien, bueno, con lo que ganaba antes la pandemia, ¿verdad? Ahora, con la pandemia se nos jaló, se nos desubicó todo, se nos cuatropeó todo, pero, entonces, pues básicamente siento que con eso contesto tu pregunta de quién soy. y también, este, pues soy feliz y orgulloso papá de mi hija Shanti que tiene 14 años, no vive en México porque su mamá y yo nos divorciamos hace mucho, más bien su mamá se divorció de mí y se fue a vivir a otro país donde se casó con un señor y allá vive mi hija y este, y de mi hijita chiquita que nos hizo seis meses, entrando, entrando la fase 3 de la pandemia, más que el 28 de abril. Y este, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y un poco, un poco aterrador pensar en qué nos depara el futuro, pero, pues es una chiquita que cuando sale a la calle ya desde su primera vez que salió, salió con una careta de plástico y está acostumbrada a que todos los seres humanos que conozco sean cubrebocas, entonces, pues va a ser una realidad diferente para ella de la que fue para todas las generaciones anteriores, ¿no? pero ha sido maravilloso estar con ella todos los días durante el tiempo que ha durado la pandemia y verla crecer y ver cómo le empieza a patinar la ardilla y habla con los ojos y es una niña maravillosa, ¿no? y tengo la suerte de tener una esposa o sea, excepcionalmente no nada más bella por fuera sino por dentro y si no fuera por mi esposa yo no sé cómo me hubiera ido en esta pandemia pero tengo la suerte de tener a esta esposa y esta hija y entonces me ha ido muy bien en esta pandemia afortunadamente no sé si con eso contesté tu pregunta o no. No, sí, claro que sí, totalmente contestada y pues también gracias por la apertura, ¿no? A veces estos temas no los tocamos tanto nos vamos más con las cuestiones profesionales pero también a veces hablar un poquito de lo que viene desde adentro y lo que nos toca como personas en este caso la familia la situación de la pandemia y demás pues nos hace un poquito vernos como más humanos, ¿no? La gente luego las personas que son actores, directores, maestros y demás los ven como muy lejanos muy allá en su si no digo en su nube pero sí como en su espacio personal y no nos damos cuenta que todos somos exactamente iguales, ¿no? Cada quien se dedica a cuestiones diferentes y a veces hay reflectores más para unos que para otros pero creo que es lo importante sino humanizar la profesión del cine sobre todo, ¿no? Saber que no somos o que no son entes extraños sino que pertenecemos al mundo y estamos trabajando como un ingeniero, como un médico, como un abogado y demás, ¿no? Tienes toda la razón. No, te voy a decir, yo tuve la suerte de estudiar con Herbert Berhoff y con maestros de esa escuela con Carlos Rosenfeld con Edward Morehouse Walt Whitcover y otros maestros que hay ahí y todos son muy humanos y entonces ahí me di cuenta de que lo más importante para poder ser actor es saber amar y eso me lo enseñó Herbert, ¿no? Y saber amar empezará por amarme a mí mismo y muchas veces un problema que existe en México es que la educación de enseñanza actoral es como muy tiránica, ¿no? Y entonces a los actores, a los alumnos los hacen muy inseguros de sí mismos y entonces es muy difícil ser actor si no tienes la autoestima bien colocada. Y entonces yo siento que es más importante porque eso es lo que aprendí y la experiencia me ha enseñado de ser un ser humano, ¿no? O sea, no sé, si hay actores allá que son luminarias y brillan en el cielo y son lejanos, ¿no? Sí, he trabajado con varios de esos. Por eso es que no me gusta la televisión. Digo, cuando yo entré a trabajar a Televisa, es que en mi casa no se veía Televisa. Entonces yo no tenía ni la más romota idea de quién era quién. A mí me invitan a dar clases o a dirigirlo, o sea. Y de repente un día me toca que me invitan a dirigir una novela con Verónica Castro. Lo menciono nada más por la anécdota. No, pues ya no tenía ni puta, ya tiene a Verónica Castro. Entonces, entonces yo, para mí era una actriz y entonces todos así, ¡Ay, sí, señora Vera! Digo, señora Vera, papá, señora Vera, para mí, no, pues yo le decía hazte para acá, hazte para eso. Y entonces, este, me acuerdo que me decía alguien de la persona, te deberías sentir honrado de trabajar con Verónica Castro. Y yo, pues sí, sí, me siento honrado, pero me siento igual de honrado que de trabajar con cualquiera, ¿no? Entonces a mí, también yo creo que tiene que ver con el hecho de que, pues mira, si Andrea Palma era hermana de mi abuelo, la conocí desde niño, y mira que esa sí era estrella, Diana Verna Cris, y Julio Abracho, el papá de Diana, venía a comerse y iba a la casa porque dirigía o en Churuzco o en los estudios de América, lo que se llamaba Plaza, y esa estaba muy cerca de casa de mis papás. y este, y ya no, para mí, pues ser actor era como ser cualquier otra cosa, ¿no? Yo no le veía así, entonces a mí no, ni me impresiona, ni trato de impresionar, yo, este, de hecho, ahorita me peiné, pues porque tengo una entrevista contigo, ¿no? Pero si no, no estaría ni peinado. Este, las barbas, pues son obviamente las de la pandemia, yo no, no me arriesgo, pertenezco a la población de alto riesgo, no voy a ir a la peliquería mientras no haya su mamuro verde con la pena. Ahorita mi esposa me peinó de colita y entonces me veo más o menos mono y este, me puse una camiseta más o menos planchada. Pero si tú me ves por la calle, lo que menos si te ocurre es que soy actor. Y entonces, y eso, eso lo aprendí en la India, yo en la India mañana y mañana fui a la India con la idea de hacerme Swami y quedarme a vivir allá en un asha, y pasaron cosas que yo no tenía programas y no me interesa México. Pero cuando llegué a la India sí me vestía de monje y sí traía mi rosario y sí, digamos, traía el uniforme con el típico aquí y esas cosas, o sea, por la ropa me reconocía a qué equipo de secta o casta pertenecía, ¿cierto? Y conocí a estos maravillosos en la India que aquí la gente no sabe quiénes son. ¿no? Que me decían, no, no, pasa desapercibido. También es una práctica espiritual pasar desapercibido, no llamar la atención y tener que estar en los reflectores. No tienes la obligación de escribir libros ni decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino todo lo contrario, respetar la caja en su desarrollo. Y entonces eso, pues, también se ha permeado en forma de ser como historio. Este, no, este, no, no me creo para nada, nada. Una vez alguien, un mecánico me dijo, oiga, ¿y usted por qué no se cree la gran caca? ¿Y por qué no iba yo a creer la gran caca? Me dijo, pues, porque salía la novela de los Sánchez. Me dijo, pues, fue una chamba, o sea, me dijo, no, es que aquí vino no sé quién y saqué la gran caca. Bueno, pues, está en su derecho, ¿no? Cada quien se cree lo que sea. Yo no maté la gran caca porque yo no soy la gran caca, simplemente. Los Sánchez, pues, fue un proyecto para el que audicioné y en el que me quedé y que tuvo mucho éxito y, pues, es circunstancial, pero yo soy Alejandro y realmente mi vida es bastante ordinaria. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, me dedico un rato sin hacer una laraca. Cuando no tenía esposa me levantaba de la cama y me iba a meditar una hora a un lugar específico. Ahora, tengo esposa e hija y me quedo en la cama, pues, voy a meditar en la cama de 6 a 7. A las 7 me levanto puntualmente todas las mañanas, tengo una bola de perros, entonces, les doy de comer y los saco y les doy de comer a los gatos, a los pescados y a los canarios y, pues, digo, las plantas. Es una vida totalmente ordinaria, ¿no? Eh... hay una canción que me gusta mucho de otro camino espiritual que dice, este, yo solo sé que quiero ser un hombre común y, pues, soy un hombre común, ¿no? y luego cuando me dicen, ¿y cuándo? Y cuando te mueras, ¿cómo quieres que diga tu epitacio? No quiero epitacio. Cuando yo me muera, no quiero que nadie se entere ni de que me morí, ni de que viví. Es así como un sueño. El Buda tenía un dicho. Dicen que Buda dijo. No hay forma realmente de comprobar nada de lo que dijo Buda porque él hablaba en el idioma que se llamaba Ipali, que no tenía alfabeto escrito. Entonces, todo lo que te digan que dijo Buda, tómatelo con una pizca a pasar porque quién sabe si es cierto. Pero dicen que decía. Todas las cosas materiales son como una sombra, un espejismo, una burbuja y un sueño. Y así es como hay que tomarlas. Y así es como yo tomo mi vida, ¿no? Pues yo soy un espejismo que anda por aquí desde el nuevo tiempo. trato de hacer las cosas lo mejor que me toca hacerlas. Realmente lo que más me interesa es ser buen esposo y ser buen papá. Y lo demás, pues lo tengo que hacer por añadirla. No asisten. Entonces, cuando luego me preguntan, oye, pero cuando hiciste la película de James Bond y cuando hiciste la película de Romero en Hollywood, todo el mundo decía que tú eras la nueva estrella latina de la actuación que ibas a hacer famosísimo y no sé qué. Pero, pues bueno, pasaron cosas que no estaban programadas y las cosas salieron como salieron. Y te digo que gracias a Dios que no me hiciste estrella de Hollywood porque si no, no sería papá de mi hija. Gracias a que todo salió como salió. Ahora tengo dos hijitas maravillosas y una esposa espectacular y estoy mucho más contento que si estuviera todo amargado en Hollywood, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecho con mi vida, no tengo ninguna cosa a la que me arrepienta, ¿no? Y este, porque si cualquier cosa de mi vida no hubiera sido como fue, no sería papá de mi hija. Si tú me preguntaras a qué viniste a esta vida, pues a ser papá de mi hija. No a ser actor, ¿no? Y bueno, pues de algo tengo que vivir, ¿no? Entonces, sí prefiero vivir de la actuación que sí me gusta que de algunas otras cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, he manejado taxis y sí puedo decir que no me gusta manejar taxis, ¿no? Este, he sido cocinero en restaurantes y te puedo decir que me encanta cocinar, pero para mí y para mi familia, no para terceras personas, este, que no conozco y en fin, ¿no? Entonces, pues digamos que de los oficios que sé, el que más me gusta es ser maestro y pues doy clases y cuando me sale una oportunidad de trabajar en algún proyecto de cine, pues lo hago, no hago televisión realmente. Después de los Sánchez, para mí, fue como una vacuna y descubrí que la televisión no es para mí, a pesar de que los Sánchez tuvo mucho éxito, estuvo más de un año al aire y este, no pude yo ni salir a la calle porque, o sea, era ridículo, si iba al súper salían las fotos en las revistas en el súper, no me gustó todo. Y entonces descubrí que la tele no es lo mío, pues ven, zapatero, zapatos, me dijo a dar cosas ya, ya está. Y aquí hiciéramos tocar a, ya para ir finalizando e ir cerrando un poquito, ¿no? Comentabas, por ejemplo, que a lo mejor la televisión te diste cuenta que no era lo tuyo, pero tanto el cine como la televisión han tenido una evolución en los últimos, que será, 10, 15, 20 años, donde se van haciendo como un tipo híbrido. Si nosotros bien ya conocíamos las series de televisión y demás, ¿no? Pero ahora nace esta tendencia y digo tendencia pero ya no lo es tanto que es una realidad y de hecho en esta pandemia era lo que podíamos consumir y creo que de ahora en adelante es uno de los medios más importantes a nivel multimedia o en cuanto a video o y demás. Estoy hablando de las plataformas de streaming, ¿no? Y todo el contenido nuevo que tiene que es tan inmenso, tan vasto y sobre todo está compitiendo con muy buena calidad, ¿no? Estamos hablando de series, estamos hablando de películas y muchísimas otras opciones que a veces uno que es un poco nostálgico es decir, díjoles que esta película de Martin Scorsese cómo me hubiera gustado verla mejor en el cine que en mi teléfono o en mi tableta o si me fue bien en la computadora o en la televisión, pero que es una realidad que nos está consumiendo por las nuevas tecnologías y que, bueno, vuelvo a repetir, en esta pandemia era la opción que teníamos para poder consumir este tipo de contenidos, ¿no? Y has incursionado también en los últimos años en estas nuevas series o en estas tendencias en dos plataformas, tanto en Netflix como en Amazon. ¿Qué opinión tienes al respecto de estas participaciones, de estas actuaciones y sobre todo, decías un poquito es que yo de la televisión no quedé muy encantado? ¿Qué diferencia podríamos decir? Obviamente, una novela a una serie es muy distinto en cuanto a su construcción, pero, ¿qué nos podrías platicar sobre esto? Mira, el hecho de que veamos Narcos de Netflix o el presidente de Amazon Prime en una pantalla, no sé que sea en televisión, se firman exactamente igual que en una película. Los directores son de cine, por ejemplo, en Narcos, pues me dirigió a Marta Escalante, que es un director de cine, no de televisión, y el presidente la firmé en Chile y el productor era este Pablo Larráinza, se llama, que es un productor muy famoso que incluso ha estado nominado para el Oscar. Entonces, se hacen igualito que cine. Ya no se usan las cámaras de película de 35 milímetros, si no son camaritas digitales y se graba, no se filma. Pero la primera diferencia que yo te diría que yo veo entre la televisión y el cine, ¿no? Y en el cine incluyo estas series. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, hace exactamente un año, terminamos de filmar una película que se llamó El baile de los 41 que la dirige el maravillosísimo David Palos y es para Netflix. Se estrenó el cine el domingo pasado en Morelia, en Portugal, y se va a estrenar el 19 de este mes en una cadena grande de aquí en México que le metió lana. Pero es para Netflix. hay muchas, muchas, muchas películas que se hacen desde un principio con la idea de que se suba a las plataformas y la experiencia de haber hecho Narcos es exactamente la misma de hacer una película. No hay ninguna diferencia. Y haber hecho El presidente es exactamente igual que una película. La gran diferencia con las telenovelas bueno, ahora aquí hay les ha dado a las televisoras que tenemos en México por hacer telenovelas cortas a las que se llaman series. Entonces, en vez de hacer una telenovela que duraba un año o seis meses ahora hacen ocho, diez, doce episodios y dicen que es una serie. Pero no es una serie te voy a decir por qué. Porque en primer lugar lo primero que diferencia a una telenovela o a una de estas pseudo series de las dos televisoras principales que estamos aquí o las tres es la calidad humana. Esa es la primera gran diferencia. En el cine hay grandes seres humanos, grandes seres humanos. Los productores, los directores, los actores. Trabajar en cine es verdaderamente un placer y se hace un bordado muy fino y se trabaja cuidando la calidad del producto y con mucho amor mientras que las telenovelas normales incluye a los Sánchez y estas series como sería El Señor de los Cielos o esas cosas. Son hot cakes, ¿me entiendes? Vámonos, rápido, la sigue. Entonces, su objetivo es hacer 35, 45 minutos de tiempo efectivo al día. Ya hay que queden más o menos y las actuaciones pues si se puede que actúen y si no, no importan y cualquier gente las puede hacer. Entonces, a mí eso es una cosa que por cierto te gusta más en el cine. Amarty Escalante es un gran ser humano. ¿Podrían gustar sus películas o no? No sé. Ana Roth, la productora que por ejemplo produjo Titán y produjo Apocalipto. Yo estudié una película que produjo ella hace poco, relativamente 5 de mayo de la batalla. Es una gran mujer, o sea, no sabes. Trabajar con Diego Luna, híjole, mano, pocas cosas tan padres me han pasado en la vida como trabajar con Diego Luna. Que la gente le guste o no le guste lo que hace es otra cosa, ¿me entiendes? Y me siento muy a gusto trabajando con este tipo de personas. Entonces, pues, mi experiencia de trabajar en streaming en las plataformas es la misma del cine. Yo cuando trabajé en Narcos, yo estaba haciendo una película, ¿no? Donde la pasen o la transmitan, pues, es decisión de los productores y de las personas que tienen que recuperar su inversión. Lo mismo con el presidente en Chile. Me trataron, no sabes cómo me trataron. Híjole, yo nunca había ido a Chile. La verdad es que no conocí Chile porque nomás fui a trabajar. así, del avión a diseño de imagen, diseño de imagen al set y todos los días trabajé, trabajé. Entonces, para mí es lo mismo hacer algo para Netflix o para Amazon o para cine, ¿no? Porque esas son decisiones de marketing. Yo actúo igual, a mí me tratan igual, son las mismas cámaras, son las mismas personas, de hecho, son los mismos actores muchas veces. Entonces, yo sí siento ahorita, es decir, intuyo, no siento, intuyo, que a partir de la pandemia los días de las salas de cine están contados, ¿no? Este, sí, todos vamos a consumir mucho más los productos que nos ofrecen las plataformas de streaming y todo esto, donde he visto unas maravillosas, 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 ¿no? Que, que a un cine nunca hubieran llegado. ¿no? Entonces, pues a lo mejor seguirás viendo cines, pero, ¿para qué voy a, a gastarme X cantidad de dinero para una película si pago 90 pesos al mes por estar en unas plataformas y este, y veo películas espectaculares, ¿no? Y entonces, este, y los teatros, pues yo siento que también, de por sí ya no iba la gente al teatro, ¿no? Entonces ahora, para irte a contagiar de COVID-19, pues menos va a salir, ¿no? La trama de la película del baile de los 41, al menos en mi percepción, hubiera sido, si no imposible, muy difícil realizarla hace 10 o 15 años, ¿no? Porque estamos en una sociedad que se caracteriza o se caracterizaba, no sé, ya sería criterio de cada quien que corresponda decir, machista, digamos, anti, anti todo lo que se salga del status quo, ¿no? Por así de llamarlo. Entonces, vemos esta realidad de un México, o sea, algo que pasó este baile de los 41 o este grupo de personas que se reunían, hombres, ¿no? Y era un escándalo, pero que era, vaya, todo mundo lo sabía y que no se quería que se conociera al menos públicamente, ¿no? Pero, ¿qué significó estar en esta película, en esta producción? Vuelvo a repetir, The Netflix que se va a estrenar muy pronto en la plataforma. ¿Qué significa para ti estar en esta producción que no solamente se ve de gran calidad, al menos lo que he podido ver en los trailers, ¿no? En cuanto a actuaciones, producción y demás, sino que el tema se ve fuerte y se ve que va tratando de buscar o de cambiar conciencias o pensamientos a un público mexicano que todavía le cuesta hablar de esos temas a veces. Pues mira, México siempre ha sido un país hipócrita. La homosexualidad en México, este episodio en particular tenía que ver con homosexuales en el año 1901 y de 1901 a la fecha sigue habiendo un chorro de homosexuales y siempre hay homosexuales, ¿no? En alguna época, como en esa época, pues se tenían que casar y tapar el ojo al macho y tener hijos y pasar por bugas o por heterosexuales. Pero siempre ha habido, hemos tenido políticos muy famosos homosexuales, no tiene caso que le menciona que eso no es porque además leían a ver pruebas, pruebas, pero en todas las profesiones siempre ha habido homosexuales, lo cual es perfectamente normal. Alejandro Magno era homosexual por Dios y se casaban, había un un dicho de los griegos que era el verdadero amor de un hombre es otro hombre, nos casamos con las mujeres para tener hijos. Entonces, este, mi padre era homosexual, se murió de sida, se casó con una señora a la que se llamaba o no, pues solo él sabrá, pero tuvo cinco hijas con ella y uno de ellos soy yo. Entonces, en lo particular, eh, yo no soy homosexual porque no me gustan los hombres nada más, pero siendo hijo de un homosexual entiendo perfectamente a los homosexuales, no me avergüenza para nada ser hijo de, además fue un gran médico, fue un gran ser humano, le llevó a mucha gente, pues es que te importa qué hacía con su culo, ¿no? Él decía, cada quien hace su culo un papalote. Finalmente fue muy buen papá, ¿no? No perfecto, pero buen papá, ¿no? Este, y entonces, para mí era importante hacer la película por algo personal, ¿no? Primero vi las elegidas de David Pablos, con la que ganó a ver, la mejor ópera prima y mejor forma para otras cosas, y dije, es que de esto se tiene que tratar, este es el cine mexicano que yo quiero hacer, a mí no me interesa trabajar con, ya sabes quién es, ¿no? Entonces, este, yo necesito conocer a David Pablos, y de repente bolas que me mandan a un casting para una película de David Pablos, que hoy va a ir los 41, me dije, yo la tengo que hacer a como de lugar. Entonces, fui al casting para un personaje que me gustaba mucho, que ahorita ya no me quedó hace más, y no me lo dieron. Entonces, me habló mi representante, soy sangrón, sí, mi representante, pero no es nada sangrón, es que así es como funcionan las cosas. No lo digo por darme, o sea, la persona que me mandó el casting, a la cual le doy un porcentaje de todo lo que gano, me dijo, pues, dijeron las chavas el casting, tal y tal cosa, y por esa razón no te dieron ese personaje. Y dije, no, no estoy de acuerdo, no, para nada, exijo hablar con el director, ¿no? Entonces, que uno diga, quiero hablar con el director, así todos se ríen, qué chistoso eres, Manuel, tú crees que el director va a hablar contigo y estás bien pendejo. Pero para mi sorpresa, que sí, que sí, David Pablos está dispuesto a hablar contigo, nos citamos en un café, un día, platicamos de todo, y le dije, ¿sabes que David? No estoy de acuerdo con la razón por la que no me dieron el personaje, ¿no? Por esto, por esto, por esto. Y me dijo, ay, pues yo nunca dije eso. Y me dije, bueno, me dijeron que las chavas del casting me dijeron eso. Y me dijo, pues yo no. y le dije, mira, yo tengo que estar en tu película, lo que es más, no te cobro, no importa, pero necesito estar en tu película porque por esto y por esto y por esto, ¿no? Y entonces me dijo, ya estás en la película, ok, ya te estás en la película. Lo del personaje, lo tengo que revisar. No sé si ustedes sepan, pero hay criterios que a veces no están en manos del director, depende del distribuidor, depende de una buena cosa. Entonces, a la hora de la hora no me dieron el personaje que yo le dije a David que me gustaría hacer y que es para el que audicione. Y me dijeron, pues mira, no dan ese personaje porque se lo van a dar a Furano de tal. Y entonces yo le dije a David, mira David, yo tengo muchos años en este negocio, he hecho castings, sé cómo funciona y sé que si uno no da el perfil del personaje, no se lo dan. No tiene que ver con que yo sea buen actor o sea mal actor. Simplemente, entonces cuando me dijeron quién hizo el personaje dije, bueno, es lógico, sí, sí, lo entiendo, no hay resentimiento ni estoy enojado, nada. Entonces, mi personaje que hago es casi de extra, es uno de los 41, ¿no? Hay una historia que es la historia de amor entre dos hombres, ¿no? El yerno de Confirio de Ideas y su noviocito de Luzas de Poncho Herrera y Emiliano Zurita que es una historia de amor un poco telenovela. Y luego, este, la pobrecita hija de Confirio Díaz que es la víctima de todo esto, ¿no? En el engaño un poco como viviendo toda su vida. Y este, y luego estamos los 41 que somos ahí los, los gris amigos del personaje de Poncho Herrera que tenemos un club, así como estos clubes de fumadores que había antes, ¿no? El siglo pasado y el año pasado. Y este, entonces me tocó hacernos y entonces alguien me preguntó, bueno, pero ¿cómo vas a aceptar un personaje tan chiquito? Le dije, mira, cabrón, yo lo que quiero es trabajar con David Pablos, ¿cómo te explico? Si David Pablos me dice que nada más voy a salir de una escena lavando un plato, salgo en una escena lavando un plato. Y entonces no, no es cosa de, no, pues yo nomás hago personajes importantes, todos los personajes son importantes finalmente y la película finalmente se llama El Correo de los 41, no se llama La Hija de Porfirio Díaz. Y entonces admito sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza y muy orgulloso de que salgo muy poquito en la película y tenía una escena con un parlamento que según me enteré cortaron esa escena porque la cosa de hacer cine es que uno nunca sabe cómo va a quedar la película hasta que la veas en el cine. Entonces, salgo un poquito, pero es de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida y lo bailado no me lo quita nadie. David Pablos es un director y un ser humano maravilloso. Yo prefiero trabajar con David Pablos gratis que hacer una serie de Telemundo por 10 mil dólares al día y no es metáfora, es real. ¿No? Y entonces fue maravilloso trabajar con él. Ahora, en cuanto al guión, yo nunca leí el guión. Yo me imagino que Poncho Guerrera que es un ser humano excepcionalmente maravilloso debe haber leído algún tipo de guión. A nosotros que éramos los 41 nos daban llamado, nos vestíamos, o sea, a veces era muy complicado porque eran vestidos en maquillaje y tal. Y entonces, este, así, el día del primer llamado me acuerdo fue en el University Club, en una especie de club de fumadores que tiene y éramos, nunca nos habíamos visto entre nosotros, ¿no? Yo ahí los conocí a todos. Entonces, entramos, había una música muy bonita cuando entramos, ¿no? El ambiente con las luces bajitas estaba alguien, hay una especie de incienso que se llama Palo Santo, alguien estaba echando Palo Santo que se usa mucho en ceremonias. Entonces, luego, luego me sentí en mi casa y era un ambiente muy amoroso y David así, con toda tranquilidad, nos explicó la situación y este, y esto se usa bastante en el cine ahora, ¿no? lo hace Terrence Mal y lo hace Cuarón, lo hace mucha gente y también lo hace ahí. y así es la situación. Durante 45 minutos hagan lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Y nosotros vamos a andar con la cámara cachándolos. Y entonces, fue padre trabajar así porque es muy creativo y, y este, entonces hicimos lo que hicimos durante 45 minutos y ellos andaban con la cámara para todos lados y este, y cada vez, cada vez que yo tuve llamado con, con, con David fue así, la situación es esta, háganlo que ustedes quieran y andar ellos con la cámara y luego pues, este, ya en edición ellos habrán decidido qué se queda y qué no se queda. Entonces, si, si vas a ver la película y parpadeas mucho no me vas a ver. Entonces, procura poner tu palillo aquí en cada ojo si me quieres ver, si no, no importa. Pero fue una experiencia que, que literalmente es de las, donde menos me han pagado. Me pagaron así como simbólico, como, como de cuates, ¿no? Casi como de cortos del CCC y este, pero no importa. Fue maravilloso, no me arrepiento de nada. Hubo unas escenas muy fuertes que tengo entendido que cortaron. Hay una escena de una orgía de hombres porfigurados y había varias, sexo oral y cosas muy fuertes. Yo esto le decía a David, oye, le van a poner el ciflexo a tu película, ¿eh? Pero parece, pues, que tuvo que negociar él. Los directores a veces no necesariamente hacen la película el resultado final como ellos quieren, sino pues tienen que negociar con Netflix a huevo, ¿no? Y entonces ya no sé qué quedó y qué no quedó. Es algo muy poquito, pero estoy mucho, mucho, mucho más contento de haber trabajado poquito y de haber recibido poquita paga en el Bailos 41 porque pude trabajar con David Pablos que es fuera de serie. O sea, no hay personas como David Pablos. Es un director que en cada llamado personalmente saludaba de abrazo a todos y cada uno de los actores. Trata exactamente igual al señor que sirve los cafés, que al director de fotografía que es director de fotografía Carolina que hizo una labor por el simple hecho de ver a Carolina trabajar también en forma de Dios porque usamos pura luz natural, no había planta de luz, todo era pura luz natural. Las cámaras de alta definición que hay ahora permiten hacer. Y entonces yo no te puedo decir más que es de las experiencias más padres que he tenido. Y mira, he hecho películas como la de James Bond con todo el dinero del mundo viajando en actor en avión privado tomando champaña todo el tiempo que nos traen así con unos presupuestos así impresionantes. Pero a nivel humano me quedo con la de David Palos con la de Bailos 41. No sé la crítica cómo la voy a tratar y no sé ni siquiera sea buena o mala película pero a veces yo estaba en los llamados trabajando y estaba como actor en situación en una escena y de repente no podía evitar salirme de situación y pensar es que estoy trabajando con un pinche genio no mames es un genio un pinche de alguien está haciendo una obra de arte y a mí eso es lo que me gusta de ser actor es decir yo soy muy buen cocinero soy muy buen cocinero y no soy no es que no sea modesto pero entonces me choca ir a mal a los restaurantes porque cocino mejor que el idiota que me estaba yendo la comida ¿no? entonces es igual con la actuación no me gusta hacer basura no me gusta a mí no me gusta hacer tlacoyos ¿sí? me gusta hacer souffles tengo un paladar muy exquisito entonces eso se hace extensivo extensivo al cine y a todo lo que hago y también como maestro ¿no? elijo muy bien a mis alumnos ¿no? de repente se me cuela alguien por ahí que se entona le doy su dinero las gracias y le digo que se vaya a la escuela de otra gente porque conmigo yo no soy el maestro no porque yo sea muy bueno sino si hay una persona que lo que le interesa es saber en la televisión y ser famoso pues yo no soy el maestro para esa persona ¿no? entonces este hay maestros por ahí que cobran mucho más caro y que te pueden garantizar hacer maté novela entonces mejor vete con ellos entonces este sí el bailo es 41 para mí fue una experiencia espiritual aparte de cualquier otra cosa y siempre les estaré agradecido a David Pablos que me haya dado el privilegio de participar en su película porque yo también la hice como homenaje a mi papá ¿ves? para mí era importante a ese nivel mi papá desafortunadamente nunca pudo salir del closet porque en su época no se no se no se podía ¿no? y el personaje principal de Radio 41 no se podía hacer en el closet porque en esa época tampoco se podía entonces yo quise hacerlo como homenaje a mi papá entonces fue algo muy personal para mí y este y siempre estaré orgulloso este de haberla hecho este independientemente de los resultados el Bhagavad Gita un texto sagrado de la India siempre dice la meta es el camino en otras palabras lo dice ¿no? pero básicamente lo importante es no pensar en el resultado sino que estar todo el tiempo en el momento presente en el lugar presente tratando de que el resultado es este momento lo que pasa aquí ahorita a futuro quien sabe entonces en ese sentido pues mi carrera actoral si pasa pasa si no pasa no pasa no 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 tengo yo nunca me peleo por los créditos ese tipo de cosas que a muchos actores sí les importan y tengo una representante muy linda que fue mi alumna hace cosa de más de 20 años yo creo en el momento que ella fue mi alumna nunca nos imaginamos que después ella sería mi representante y ella ella se encarga del aspecto de los créditos y la todas esas cosas ¿no? yo me encargo de lo interno siempre le digo a mis alumnos mira tienen maquillistas vestuadistas peinadores iluminadores fotógrafos todo mundo está preocupado porque te veas como te tienes que ver como ellos quieren esa es la parte externa tú despreocúpate de la parte externa porque hay 60 personas muchas de las cuales ganan más que tú preocupadas porque te veas como te tienes que ver pero de la parte interna el único que lo puede hacer soy yo solo yo puedo hacer lo que está pasando aquí dentro y eso es lo que importa lo que está pasando adentro no lo que está pasando afuera ok pues vamos a la dinámica te la explico rapidísimo es súper sencilla mira la idea yo te voy a decir 10 palabras y me vas a contestar con una palabra lo primero que se te se te venga a la mente cine amor méxico amor familia amor docencia amor streaming amor pandemia amor nueva york amor teatro amor televisión amor romero amor y bueno terminamos con amor amor bueno pues muchas gracias alejandro fue una entrevista y una charla de verdad muy interesante muy amena que nos hayas compartido tu vida personal esta parte tan sensible de ti de verdad te lo agradecemos muchísimo algún mensaje que quieras dar a la audiencia de Butaco 80 y los que van a escuchar y ver esta entrevista mira en la India aprendí que cada quien es responsable de sí mismo y que es más sano y respetuoso respetarle a cada quien su camino entonces pues cada quien haga de su vida lo que quiera nada más yo diría ahora particularmente en tiempos de coronavirus si tenemos la oportunidad de amar hay que amar entonces ahorita que te dije amor diez veces que te lo contesté quizás pensaste que era yo muy esnodo pero lo único real que existe es el amor todo lo demás no existe entonces hay que enfocarnos o yo me enfoco en lo único que es real que se llama y cada quien enfoca en lo que quieras están todos en su derecho de hacerlo ¿no? entonces lo único que les diría es este a mí sí mismos bueno Alejandro bueno Alejandro muchísimas gracias por esta entrevista y bueno como siempre agradecemos también a todos los que están viendo Butaco 80 en esta sección de entrevistas y como siempre les invitamos a que vean mucho cine que nos compartan lo que gusten que vean contenidos de nuestras plataformas y me despido de ustedes como siempre soy su amigo Chucho Sosa chau bye chau 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 chau